Aquí está con nosotros, él es Fernando Sánchez, el de los muertos. Diga por qué haces la vida y sé que volverás, que ha llegado un momento en que quieres volar, compararás. Me hundiré, como tú estás solo. Estoy contento, mira la boca, pero te voy a estar aquí con mi peón y vas a hacer. ¿Quién es todo? Todo. A ver, quiero ver. En tu cumpleaños, me olvido sin ver tu regalo.